Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random número 217 Me siento viejo Hace infinitos años empezó una serie en este canal que todos la queréis y yo siempre la odié Sonido a tope Vale, ya está Madre mía, musicote Vale, pero ya está, ya está abajo Goldengo, Mukde, Alola, Alolomola, la evolución de Loopdisk No sé por qué nunca lo fue Mandibut, B-Sharp y Clefable Yo tengo a B-Sharp, vale No es NFE, vale, B-Sharp Hay Pokémon que no son NFE Aunque en la propia nomenclatura lo es O sea, Pokémon no evolucionados al máximo Pero incluso sin ser evolucionados al máximo son muy buenos B-Sharp, Chansey, bueno Chansey sobre todo es el máximo exponente Oregon 2, cosas así, vale Y por lo tanto están por encima de esa categoría Porque pues son mejores ¿Cuándo te pondrán animación, amigo? Vamos a tirar Rimmon Me por eso del Sticky Web y tal Vale Sticky Web Bueno, tampoco es que tenga un equipo muy rápido, vale Pero ganar velocidad siempre es worth Vamos a tirar Stun Spore Por eso de paralizar, que también es worth Sí, sí, ¿por qué no? Luego podemos intentar tirar Florgues, Calm Mind No, es que habiendo Muk La verdad es que es una putada, ¿eh? Porque nunca saldría bien Bueno Vamos a ver ¿Puedo tirar Hippodon, Roquitas? Siempre entran bien Me gusta que entren bien las cosas y las rocas también Bueno, me quita Leftovers, eso es malo Tengo Slak Off, así que me puedo curar Tiraremos Stealth Rock Vale, lleva botas, ese a lo lo mola Vamos a cambiar a Florgues No me quemes Vale Ahí puedo tirar un Calm Mind Pero él puede tirar Muk Así que Puedo tirar directamente Moon Blast Bueno, tengo Tera Cristal de tipo Acero Le puedo cascar el Calm Mind Vale, bien Flip Turn Goldengo Puedo tirar Calm Mind, ¿no? Luego total me puedo curar Make it Rain, vale Perfect Pero no me quitas nada Y tú te dropeas ataque especial Lo cual es demasiado bueno para mí Sigamos con la diversión Nasty Plot Vale, tiraremos Moon Blast A ver cuánto le quito con Moon Blast No le quito mucho, pero bueno Drop Perfect Y Moon Blast Tiene Life Form A lo mejor le puedo estalear un poquito Para que se muera él Tenemos Calm Mind Ah, tiene Recover, vale Pues entonces Entonces vamos a pegar ya Moon Blast Shadow Ball Pero no me quita mucho Vale, Drop Defense especial Eso es una putada Uff, te destruyo, eh Buah, y te dropeé Vamos a Él tirará Recover, tiraré Calm Mind Ah, Make it Rain Vale, pues te mueres con Life Form Y yo me gusteo ¡Ah, se rindió! Luna gana Porque es el mejor jugador De todos los tiempos Vamos a seguir A ver Deoxys, velocidad Enamorus Latios Ya, no lo sé Gorgonfire Lo he dicho mil veces Otra vez Eh, Hattern y King Gambit Vale Eh, lo mismo, ¿no? Él tirará Deoxys Vale Tirará Roca, si eso es obvio Tiraremos Sticky Web ¿Podemos tirar Stun Spore? Para luego Nah, es arriesgado Esto puede fallar Stun Spore ¡Ah, ah, ah! ¡Stop, stop, stop! Que él tiene Hattern Él tiene Hattern Voy a tirar a Florges O B-Sharp incluso Puede tener Fuerza Bruta Claro, si cambia a Florges Tirar B-Sharp es muy bueno Voy a tirar B-Sharp Taunt Vale, no puedo tirar Swords Dance Está un poco Difícil la cosa, eh Voy a tirar Florges Reflect Vale No es ofensivo Voy a tirar Moonblast Bueno, un Calm Mind Quizás no lo predice A Taunt Vale, Hattern Perfecto Eh, bueno Hattern me lo ventilo yo Con Calm Mind No puedo hacer nada Hattern Bueno, Nathel Eso sí puedo hacerlo Sí, eso sí Yo no lo esperaba Me putea En el sentido De que me baja la velocidad Vale, King Gambit Vamos a pegar ya Un ataque lo puedo aguantar Puede ser, eh Vale, tiraremos Terra Cristal a cero No voy a arriesgar Y Moonblast Vale, Iron Head Y Moonblast Te lo comes Let's go Se lo comió Amigos Es el día de Florges Sí parece que ser Que sí Bueno, ahora soy a cero Obviamente Ahora sí que me putea dejarlo El Rimombi Lo quiero guardar Para tirar este Kweb Aunque Ayendo a Hattern Puede ser un problema Está difícil, eh Reflect Quedan turnos aún Es una putada Quiero tirar rocas Vamos a tirar Ipoudon Flare Blitz Joder Y eso que Ipoudon El cabrón aguanta Flare Blitz otra vez Vamos a tirar Slakoff Va, sigue spameando Flare Blitz Sucker Punch Es que aún está el Reflect Si te la Hattern Voy a tirar Stick Me la voy a jugar A lo mejor Pero dice Quiver Dance Sasha Así que no me moro Es que buah Ese Hattern No me arriesgo Moonblast es daño neutral Pero stop Me moriría por el Por la arena Ahora que lo pienso Pero yo creo que Tira el Stick Web de todas Todas Ah Me jodió A ver Sabíamos que podía pasar Y tuve que arriesgar Y salió mal ¿Vale? Salió como el orto La verdad Aún puedo ganar ¿Vale? Pero eso me complica Un poco las cosas A ver Tengo B-Sharp Que con el Sticky Web En realidad Me viene bien Y todo Moonblast Es que me viene bien El Rainbow B Pero bueno Tengo Mimikyu No es tan necesario Una vez le puedo tirar Calm Mind Tóxico no le voy a hacer nada Voy a tirar B-Sharp Mimikyu lo quiero limpio Y por la habilidad Vale Ataque aumentado Tengo Eviolite Nacel Vale Nacel es putada Pero Tengo el ataque aumentado Es Bueno Es putada Porque puedo fallar No por la velocidad Eh B-Sharp Supongo ¿No? Iron Head Sí Puede ser Iron Head Lo mismo es ¿No? Estoy a más Dos de ataque Que voy a matar Que voy a matar a todo Deoxys Bueno Deoxys También lo mato No falles Por favor Vale Bien Me lo mentiro El Deoxys Gorgin Fire Sucker Punch Obviamente Puedo fallar Pero Tengo que arriesgar ¿No? No tengo por qué No tengo por qué Puedo sacrificar A B-Sharp Para que muera Por Envite Igneo Total Este aumentará El ataque Todas las veces Que salga ¿No? Entonces Si no estuviese paralizado Lo haría sin dudar Pero Aquí no No es necesario Florgues Me sirve Contra Latias Y ya Bueno, no Sí, contra Florgues También me sirve Creo que es Bellivolt No, Bellivolt Es que Tengo Stapen a Morus Tira Rimombi ¡Ah! Morning Sun Estará presionada Para tirar Hattern Pero es lo mismo De antes Voy a tirar Moonblash A ver si me mata No Tirar a Hattern No Drop de ataque especial Buah Eso es buenísimo Perfecto Este puede tirar Calmine ¿No? Vamos a tirar B-Sharp Puede ser que Tira Mystic Fire Aquí Mystical Fire Drining Kiss ¿Vale? No me putea Tengo además Violite Me va dañando vida Eso es malo Pero bueno Iron Head Ahora me Bueno, no Ahora es Throck Shop Si tiro Iron Head Este me lo Me lo destruyo ¿Vale? Pero puede tirar Gorion Fire Sí, voy a tirar Throck Shop Enamorus ¡Ah! Era Iron Head Mira esto Lo he turbo destruido Con el ataque Sucker Punch ¿Puede hacer algo de Stab? Voy a tirar Florgers Earth Power Earth Power Voy a tirar Una Rimombi Gratis Moonblast Mátame Y tiraré ¡Oh! Lo resistí ¡Ojito! Me he quitado Me he quitado Enamorus De medio Latias Voy a tirar Moonblast Por el calma En que él pueda tirar Si me mata Sin problema Moonblast ¡Hola! No puede ser Tiene un sphere ¿Eh? Mini Q Sí, ¿no? Shadow Claw Y Sneak Shadow Sneak Swords Dance Y Shadow Sneak No lo mato Voy a tirar Shadow Claw Y ya está ¡Ojo! ¡Ojo! Tera de tipo Veneno Eso es malo Ya no tengo El Disguise Puedo intoxicarlo Eso es malo Muy, muy malo Eso es malísimo Tengo que tirar Rimombi Y un Stunt Power ¿Eh? Powdered Digo Spored Si no Estoy racionalizando ya Es que claro El Sucker Punch Es destrucción Bueno, no, claro Que este tipo Veneno ahora Ahora es sphere ¡Nah! Story Power ¿Puedo aguantar un Story Power? Lo dudo mucho, ¿no? Voy a tirar Shadow Claw Ah, sí Lo aguantaba, sí Bueno Vale Ese crítico es bueno Shadow Sneak No lo mato De Shadow Sneak Pero ahora está Rango de Sucker Punch Pero claro Si tira ahora es sphere Lo mato Pero si tira Calm Mind No Nah, voy a tirar a Bellyvolt Bellyvolt es más bulk Lo puede aguantar Aunque The Water Well, no lo voy a matar tampoco ¿Vale? Dios santo Voy a tirar Stun Stun Spore Bueno, tengo Psíquico Voy a tirar Psíquico Hatter N Vale Drop de Defensa Especial Let's go Joder Quiver Dance Entraría muy bien ahora Voy a tirar Moon Blast Eh No me Ahora tirar Sticky Web Tampoco es tan importante Vale Tira Calm Mind Pero no me importa Él estaba con la Con el ataque bajado ya Es Moon Blast Vale, me he quitado Axe Hattern en medio Esto es bueno Latias ya no está dropeado O sea, ha aumentado La velocidad Eh Voy a tirar Bellyvolt Él tiene miedo De eso, ¿no? Es que tiene Burning Sun, tío O sea, un duelo mental Eso, eh Es más rápido Vale, bueno Con el Drop Nada, voy a tirar Bellyvolt Voy a tirar Slack Off Por el Emite Egnio A ver cuánto me quita Él sé que quita vida por Se quita vida por el Recoil Así que puedo jugar con eso Aunque tiene Moody Wat O sea, tiene Morning Sun Eh Dropear Precisiones sería muy bueno Pero bueno Todo es mental Porque yo de Sucker Punch Me puedo ventilar a Latias Pero claro Y Gorgon Fighter Yo creo que también Porque me aumentará el ataque Pero claro Eh Si tira Morning Sun Yo fallaré Y si Vale Flare Blitz Perfecto Vale Va de locos Se paralizó por la habilidad Let's go De locos Ese es buenísimo Porque ahora yo soy más rápido No No, porque yo me dropeé Voy a tirar Slack Off Por si tira Vale, Morning Sun Vale Full vida Moody Water Él es más rápido Incluso en Sol O sea, incluso paralizado Eh, bueno Si, no Claro, perdón Ya lo hemos dicho Ah, Moody Water Vale, Dragon Dance Ojo, eh Vamos a dropear Precisión No Moody Water Dragon Dance Eh, va a seguir spameando Dragon Dance, eh Joder, es que Va a ser un duro de mentalidades Eso, eh Me voy a tener que arriesgar Y tirar Y tirar Throck Shop Y no Sucker Punch Porque Porque si no Pierdo Y luego aún quedará Latias Tendré que jugar dos Predix Tendré que Predix Dos ataques Si no Si me equivoco en uno Pierdo Básicamente Porque el Envitecnio O sea, el Envitecnio Bueno, el Envitecnio Me destruye Aparte que está más uno Ya me destruía antes Por mucho de Violite Es daño por Staphy Super efectivo Y Bisharp no es la gran cosa Defensivamente Pero bueno, el Envitecnio Hace algo Pero es que Latias Tiene Esfera Aural ¿Sabes? Él está pensando Eso me beneficia Porque si gasta tiempo Va a tener menos tiempo De pensar Él sabe que también Está en esa condición De que va a tener que ser Un duro de mental Si yo le casco El Sucker Punch Lo mato Si yo le casco El Predix Y él tira El día Morning Sur O sea El El Sol matinal Se muere Y Latias Lo mismo ¿Vale? A ver Precisión Drop Mal Vale Envitecnio No me mata Y... No lo mato Eso es muy malo Vale Eso me puede beneficiar Voy a tirar Slack off Porque total Muero yo Y si no El Recoil está ahí Precisión bajada Velocidad Pude... O sea Perdón Eso no es Smoothie Water Vale Eso era un misclick De la hostia Podía perder Por ese Volt Switch Cambio B-Sharp Y se acabó Puedo seguir Bajando precisión Él puede fallar Y además O sea Fallar por precisión Y fallar por Parálisis Yo no puedo fallar ¿Vale? ¿Cuántos Mourning Zone Le quedan? Quedan cuatro Aún mal He fallado Vale Va a seguir Spameando Dragon Dance Para que me mate De un golpe Y se acabó ¿No? Drop Joder Vamos a tirar B-Sharp Claro A ver Es eso Si yo tiro Shacker Punch Él es más rápido ¿Vale? Aunque esté paralizado Él es más rápido Que yo Entonces Si yo le casco Shacker Punch Y él me pega Se muere Si yo pego Throck Shop Y yo tiro Mourning Zone Se muere Yo estoy paralizado También Eso se tiene que Tener en cuenta Si yo tiro Throck Shop Y él tiro En mi técnico Muero yo ¿Vale? Entonces Es un dolor mental Pero hay dos escenarios En que él le sale mal Y a mí uno Que me sale bien Sin tener en cuenta Las parálisis Él y yo estamos paralizados Así que Tenemos las mismas posibilidades Estamos En ese sentido Él puede fallar 25% Y yo también Así que estamos Empatados En ese sentido Ya digo En número de ataques Es cuestión De que haga Mourning Zone Drown Dance No tendría sentido Aún le queda Mourning Zone Y se quiere curar vida O Flare Blitz Eso es una moneda Él aún le queda Latias Entonces Yo creo Que él va a tirar En Vite Igneo Parálisis Vale Él se paralizado también Lo mismo es Yo he pegado primero Él sabe que yo tengo Shacker Punch Ahora Entonces Ahora yo voy a hacer Throck Shop Porque él va a tirar Mourning Zone Porque él ha visto Que yo he pegado primero Vale Y entonces Sabía que yo estaba Haciendo No lo mato De un golpe Eso es muy Muy doloroso Ahora sí que es un Duelo mental Porque sabe que yo Puedo jugar al Predic Y sabe que Tengo el nivel Para hacerlo Y las ganas Porque es que No pierdo Entonces Voy a tirar Shacker Punch Prediciendo que Él va a tirar En Vite Igneo Vale Perfecto Y ahora tiene Latias Con Latias Es lo mismo Vale O sea Estamos en las mismas Es Predic Cuanto más tiempo tarde En sacarlo mejor Porque necesito tiempo Para pensar Y se me está terminando El tiempo Solo tengo 15 segundos Vale Él es lo mismo Él tiene Calm Mind Y tiene Aura Sphere Vale Si yo le tiro Throck Shop Vale Está pensando también Y necesita hacerlo Vale Porque ya le he matado Un poco aún así Y le puedo matar otro Si le mato esto Y gano el combate Y si tira Sfera Aural Él gana Vale Entonces A ver Un ataque por 4 Aunque no sea por Stab Yo no lo voy a aguantar Vale Entonces Ahora tengo la debilidad De que estoy paralizado Entonces en esta Puedo fallar Y él ha fallado Aunque ha sido Ha sido suerte En el turno anterior Aunque ha sido importante Porque él ha visto Que ya he tirado Sucker Punch Y he jugado con eso Entonces Ahora Él está entre Tirar Calm Mind Puede ser que el último ataque Sea Recover Pero bueno Entre tirar un ataque de stat O Aura Sphere Yo he hecho Sucker Punch Throck Shop Sucker Punch Vale Mira que te digo Que creo que es Strock Shop La primera Directamente Nada de Sucker Punch Porque él Él tendrá miedo Porque sabe que está También a un turno De perder Entonces Él va a querer Jugar conservador No se va a querer Arriesgar O sea Quiero decir Calm Mind Es lo menos arriesgado ¿No? Pues si yo le tiro Aura Sphere Estoy activando yo El mecanismo para perder Él lo está pensando también Por eso está Gastando tiempo Voy a tirar Throck Shop Bueno es Iron Head Ahí No bueno Lo mismo es Voy a tirar Throck Shop Ha sido muy interesante Este combate Good Predix Ha sido muy buen combate He jugado bien Con 30 Me tuve que arriesgar Vale Podría haber sido Conservador Y tirar Sucker Punch Vale No perdía nada Realmente Sí Quizás viéndolo Con perspectiva Sucker Punch No perdía nada Yo tampoco Tirando Sucker Punch El combate duraba más Y ganaba más tiempo Para pensar Bueno Sí Arriesgué Yo creo que arriesgué Sí Arriesgué Ahí salió mal Pero bueno Con Nintay Creo que lo hice bien Al menos Bajo prisión También se pensan Menos Me ha gustado el combate Aún así Creo que ya se ha terminado El tiempo Porque ha durado bastante Entonces vamos al random Pokémon Generator Seguramente diréis Bueno Tendrías que haber tirado Sucker Punch Creo que sí Que debía tirar Sucker Punch En perspectiva Era mejor Más que nada Por eso Necesitaba más tiempo Para pensar Seguramente hubiese llegado A la conclusión De que No era arriesgado En el sentido Que el Citra Calmine Solo gastaba un turno Pero bueno Por cierto Si veis esto Es mi toalla Que está aquí Puesta Porque está cerrada Eso sí Ahora sí Está aquí Porque pues llueve Vamos a ver La toalla del gimnasio A ver Anything goes no Ubers 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 no Bueno NF sí O sea al revés No, no Y el Little Cup No, vale Ah, mira A ver Hay una lista Y todo Esto no cuenta O sea Esto aún no he seccionado Hay una lista Y todo Puedo ver Que Pokémon Está en cada uno Qué bueno Ok, bueno Entiendo que Bueno Para eso puedes ver Todo lo que está programado Y tal En principio Está todo lo que se puede obtener En En Pokémon Con Violeta Y Escarlata Vale Bueno Vamos a ver Generate Deoxys, velocidad Meartit Moodsail Shiftry Lefeon Y Electrod Bueno Lo va actualizando La actualización es del 3 de abril Que es el día que estoy grabando Supongo Supongo que vosotros Lo veréis El Porque es miércoles hoy Entonces lo veréis el 5 Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Suscribidos, comentad Dale un like No sé qué añadirá No hay una lista de actualizaciones Supongo que la actualización es la de Sí, Pokémon List Pero bueno Otro agradecimiento a Ignacio Rueda Que Pues se contactó conmigo Debe ser suscriptor Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos, comentad Dale un like Por escribirme en Twitter LunexXL99 Encontréis aquí abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós